Isabela y Auditorio de Enlace México, buenas noches. El día de hoy, 24 de enero, se conmemora el Día Internacional de la Educación, proclamado por las Organizaciones de las Naciones Unidas para concienciar a la humanidad de su importancia para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La educación es un derecho humano fundamental que, como bien público y mundial, permite garantizar otros derechos. Por ejemplo, si hablamos de pobreza y crecimiento demográfico en una nación con acceso deficiente a los servicios sanitarios y educativos, conduce a pocas perspectivas laborales y bajos ingresos. Esto produce una nutrición y salud deficiente que impacta en el desarrollo físico y mental de las personas, que puede conducir a una falta de energía en las mujeres embarazadas o lactantes y en los infantes, lo que se traduce a problemas de aprendizaje y apatía al rendimiento escolar, laboral y obligando a estos a subsistir con trabajos manuales mal pagados, a una agricultura de subsistencia que conlleva una mano de obra barata, poco o nula seguridad para la vejez y muerte prematura. Lamentablemente, este círculo se repite con pocas posibilidades para un niño o niña que salga adelante y pueda tener aspiraciones a un futuro mejor. Por eso, la educación para el desarrollo sostenible debe verse como una estrategia clave para empoderar a los grupos marginales, a los jóvenes y a las mujeres. ¿Cómo ayudar? Dona libros, materia de educativo a las comunidades pobres, orgánízate con amigos, vecinos o familiares y súmate al voluntariado para alfabetizar a zonas identificadas como vulnerables en tu localidad. Si en casa tienes personal de servicio, investiga su nivel educativo y apoya este para que continúe sus estudios. Tú puedes seguir preparándote. Investiga programas sociales que promueven una educación gratuita o de bajo costo que te permita desarrollar habilidades y competencias que complementen tu educación. Exige a tus autoridades una educación de calidad para todos y en todos los niveles. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.